... Impresionante, impresionante. Muy buena. Un aplauso para el lanzamiento y para los creativos, los que se dedican, toda la gente de Bafi, todos los que están acompañando esto. Pero vamos a ver el primer producto, Melira, y vamos a hacer un panel. Vamos a hacer un panel para charlar un poquito de fungicidas, charlar un poquito de este producto. En primera fila, dos grandes, Daniel Popler, Margarita Sillón, grande ahí, viéndonos. Y lo voy a invitar especialmente al doctor Marcelo Carmona y a Juan Pérez Brea de Baf. Marcelo Carmona, todos lo conocen, fitopatólogo de la Facultad de... Tengo una duda existencial, lo llamo a Marcelo, máster. Y, por supuesto, a la gran Margarita, que la tengo que... No puedo evitarlo, es una genia. Y Juan Pérez, ¿cómo andás, Gaucho? Ingeniería de Producción Agropecuaria, gerente de Cultivo de Soja Fuite y gerente de Cultivo de Fina también. Pasaste por todo acá. Hemos estado en los 20 años. Un poquito más. Un poquito más, qué grande el tipo. Bueno, los dejo para charlar un poco de esto. Y acuérdense, los que nos están viendo, y la gente que está acá, que pueden hacernos preguntas. Porque seguramente les va a quedar. Anótenlas o las van tirando ahí en el... Tenemos ahí el codiquito. Lo volvemos a ver si quieren. No me quiero olvidar de esto, que es clave. Y adelante. Todo tuyo. Bueno, la verdad que, Marcelo, nos toca, por suerte, hablar frente a un montón de conocidos, muchos, y de un tema más que interesante. Porque traer un nuevo producto para nosotros como compañía es muy fuerte en líneas generales. Y bueno, y estar con vos acá y poder charlar de cómo estás viendo la problemática a nivel de la región. Cuando uno mira la región, muchas veces mira la Tecnoamérica en líneas generales. Y después quiere hacer un Zoom en Argentina, que realmente son situaciones distintas, ¿no? El micrófono, Marcelo. Nada puede fallar. Nada puede fallar. Sí, en primer lugar, mirá el marco este imponente, ¿no? Es increíble. La preocupación, el interés, las ganas de conocer. La región del Cono Sur, como vos bien preguntabas, ha tenido una dinámica propia, ¿no? Porque uno va a Brasil, Bolivia y Paraguay, y estuvo asignado durante muchos años por la roya asiática. Ahora está cambiando un poco, y esa región, básicamente, Bolivia, Brasil y Paraguay, están teniendo problemas graves de manchas foliares, de enfermedad de fin de ciclo, de cercóspora, de mancha anillada, cosa que antes no le daban importancia, o estaban preocupados más por la roya asiática. En la Argentina las cosas son distintas. Históricamente la soja, durante los últimos años, ha crecido los hongos de suelo, los pseudo-hongos, que además son de muy difícil manejo, y que además prácticamente lo que tenemos es que ya no hay más nada que hacer cuando aparecen estas problemáticas. Lo que tenemos que decir claramente, lo que sí atraviesa los 17 millones de hectáreas de soja de norte a sur, este a oeste, en el cultivo de soja, son las llamadas enfermedades de fin de ciclo. Argentina se crió la soja en los últimos años con las enfermedades de fin de ciclo. Y entonces, básicamente, es donde más nosotros tenemos experiencias en el manejo de este grupo de enfermedades complejos, realmente. Y las pérdidas son del 10 al 20% aproximadamente, dependiendo de la campaña. Y no solo afecta el rendimiento en sí mismo, el número de granos, sino también al tamaño, al peso, y por supuesto, la calidad de la semilla. Las principales tienen que ver básicamente con aquellos patógenos que sobreviven en el rastrojo y sobreviven en la semilla, y por eso se los llaman necrotróficos. Y está mancha marrón, está antragnosis, está fomopsis, está también cercóspora kikuchi. El gran desafío permanente es la cercóspora kikuchi que invade los campos, que está teniendo problemas, no solamente en Argentina, sino también en toda la región del cono sur. Y también, por supuesto, esporádicamente aparece la mancha ojo de rana en algunas situaciones, de acuerdo a las variedades que se trate, y muchas veces en el NOA, a veces en el NEA, algunas apariciones esporádicas de mancha anillada, y por supuesto, de roya asiática de la soja. Lo cierto es que durante muchos años, muchos, muchos años, las enfermedades de fin de ciclo han tenido un lugar protagónico para la Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de la región. Sí, también, y yendo un poco a esa dinámica que vos bien decís, de cambios que estamos teniendo en lo que hace a las enfermedades en soja. ¿Cómo estás viendo hoy las tecnologías que estamos usando, las mezclas que estamos usando hoy frente a estos cambios? Los cambios de eficacia que se pueden ver frente a distintas enfermedades. Creo que hoy las herramientas químicas siempre son, vuelvo, una forma de protegernos de los patógenos, pero bueno, también la biología hace que vayamos cambiando, ¿no? Sí, cuando tocamos este tema de manejo, siempre rescatamos el manejo integrado, porque para este grupo de enfermedades, el tratamiento de semillas, la elección de variedades resistentes o tolerantes, por supuesto, la rotación de cultivos clave para este manejo y además el fortalecimiento integral de la planta, serían los pilares fundamentales, que muchas de ellas son antes de la siembra. Y posteriormente tendría que haber una intervención química si esto no es suficiente o no ha sido de todo bien aplicado. Y esas medidas químicas en los últimos 20, 24 años están utilizando las mismas moléculas y las mismas mezclas de moléculas. Estoy hablando de las estroviolinas con triazol. Y acá los colegas también han percibido que año tras año, cada vez que se utilizan estas mezclas clásicas, se ve una caída de la eficiencia de control. Y eso es realmente notable. Cuando nacieron las primeras mezclas de estroviolinas con triazol, eran realmente un control de un 60, un 80%. Hoy apenas llega a un 20, un 30% en las clásicas y más usadas. Es decir, el productor y técnico insiste constantemente en utilizar las mismas mezclas. Hay como una falta de jerarquía a la hora de tomar decisiones en el sentido de que a veces no ven las diferencias de rendimiento como las deberían ver en otro cultivo, como puede ser el trigo, el maíz, la cebada, que es prácticamente inmediato el impacto visual. En este caso particular, utilizan estas mezclas desde hace ya muchos años y hoy podemos decir que hay una pérdida que no es contabilizada. Esa pérdida no contabilizada es un costo oculto, es una ganancia que se deja justamente de obtener, de percibir, porque si bien contra un testigo una mezcla clásica de hace muchísimos años puede llegar a dar un poco más que un testigo, un 20%, un 30%, que también por supuesto es ganancia y rentabilidad, se está dejando de ganar porque la eficiencia no es del todo 100%. Y este es un punto también muy importante, porque a esto lo llamamos costos ocultos, ni siquiera existe en la contabilidad mental. Uno cree que está ganando porque aplicó un fungicida y saca un 20%, un 30%, cuando si hubiese mejorado algunos aspectos como momento de decisión, dosis y moléculas, podría estar obteniendo una mayor rentabilidad y por supuesto utilizando correctamente los fungicidas. Y uno piensa que muchos productores además se arriesgaron a utilizar carboxamidas en el último tiempo en soja, aunque bajo porcentaje, podemos decir que casi un 3, 4, 5% de toda la superficie de soja, un 7, un 8% de la superficie aplicada usa mezclas con carboxamidas. Pero aún así, por ejemplo, el principal enemigo y desafío que tiene la cercóspora no es sensible a las carboxamidas. Y esto entonces obliga a pensar que si bien existe un excelente control de mancha marrón por parte de las carboxamidas, no lo es para ser cóspora. Y que por eso sigue apareciendo a pesar de las múltiples o aplicaciones que ocurran en el cultivo de soja. Entonces, rescato que es necesario innovar, es necesario pensar en nuevas alternativas y que comiencen a cuantificar mentalmente lo que se llama los costos ocultos. Esos costos ocultos que de acuerdo a cómo de alguna manera comienzan a desarrollarse hacia el final del ciclo de las enfermedades, se van a dar cuenta que un 20, un 30% de control de este grupo de enfermedades no es suficiente. Bueno, yendo un poco, nos trae este lanzamiento que es Melira, la realidad, Marcelo, ya con todo el panorama y qué es lo que estás viendo vos, mismo de qué es lo que está pasando vos, que es una persona que se dedica a la investigación y desarrollo. Nos cabe un poco el espacio de contar qué es lo que estamos, cuál es la novedad nuestra dentro de lo que es el portafolio de soja y qué es lo que hace este fungicida nuevo y cuál es su parte innovadora. Que realmente nosotros venimos trabajando fuerte desde hace años, como decía Juanpi, todo el equipo de investigación y desarrollo, todo el equipo de a campo nuestro y también en esto involucramos a muchos técnicos que no son de BAF, donde también empezamos a trabajar con este producto. Y este producto, la realidad es que lo que nos trae es un nuevo activo, un tema no menor, porque trabajar con activos nuevos, generar esa ingeniería molecular para lograr resultados distintos con las mismas familias químicas, la verdad que es un trabajo intenso que hace todo nuestro equipo de desarrollo desde Alemania y que hace que nosotros podamos traer acá al mercado productos nuevos, mezclas nuevas y que realmente tengan una eficacia distinta. Melira es un producto que lo vamos a ver con un rango de dosis, que va de 500 a 600. Principalmente, como les decía, tiene un activo nuevo que es el mefentrifluconazole. Este activo realmente es novedoso, ¿por qué? Porque es un triasol, sí. Y muchos dicen, bueno, es un triasol, pero volvemos a lo mismo. Esa ingeniería molecular le confiere una flexibilidad distinta, que realmente el atributo principal es que nos va a estar controlando cepas de patógenos que hoy triasoles no están controlando. Entonces, cuando uno empieza a ver esas fallas y poder volver a trabajar con este grupo químico, con un activo que vaya entendiendo esas mutaciones y que pueda seguir modificándose para lograr esa eficacia, es importante. Entonces, cuando vemos a Melira y dentro de eso a su compuesto revisol, que es este triasol nuevo, vamos a ver que tiene esa capacidad, que es un tema no menor y que, como les digo, es propio de ese trabajo de laboratorio que muchas veces nosotros después lo vemos reflejado en el campo y que quizá no le damos tanta importancia. Decimos, bueno, a ver, vienen y me hablan de un flexi-power, pero bueno, ese flexi-power o esa flexibilidad que tiene esa molécula nos permite irnos adaptando a las modificaciones que están pasando dentro de los distintos patógenos donde actúa ese fungicida. Entonces, es un tema más que importante y que realmente lo refresca mucho. Cuando nosotros lo vamos a ver a campo, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver que con un triasol y estriulina, un triasol nuevo, insisto, novedoso, que nos va a permitir trabajar contra esa pérdida de susceptibilidad a los triasoles o mismo resistencias porque tiene esa capacidad de moverse, de adaptarse a esa mutación y seguir entregando control, lo que vamos a ver es que realmente el cultivo empieza a entregarse limpio. Siempre, recién Ricardo me decía, Juan, vos estuviste mucho tiempo en trigo y sí, es verdad. Y yo recuerdo la primera charla de fungicida en trigo que el productor me dice, Juan, el fungicida en trigo me atrasa la siembra de soja, ¿no? Y yo digo, no, no es eso. Te está entregando el cultivo como se tiene que entregar y te va a entregar los kilos que realmente necesitas. En este caso es exactamente lo mismo. Nosotros estamos teniendo una senesencia del cultivo porque termina su ciclo y no porque hay una enfermedad que le está consumiendo recursos, que lo está obligando a entregarse rápido. Entonces, realmente esta innovación dentro del segmento de los triazoles que comulga dentro de lo que es Melira con Priacrostrobin, entregando una herramienta realmente distinta dentro del segmento, para nosotros es realmente muy importante. Y yendo un poco a eso, Marcelo, volviendo un poco, reflexionando en lo que yo decía, siempre cuando uno dice, bueno, es un triazol, ¿no? Y siempre suena un grupo químico viejo y que ya está pasado de moda, por decirlo así, ¿no? Y realmente vos, ¿cómo ves esta innovación dentro del segmento? Sí, interesante lo que decís. Realmente yo lo veo, cada vez que hay una nueva molécula tiene que ser bienvenida, porque en este caso particular es una molécula que se hizo de cero, además la inversión que tuvieron que hacer, especialmente de años y de millones de dólares, llegar a una, a resucitar al grupo de los triazoles. Este es un concepto fuerte lo que voy a decir, pero es resucitar a un grupo que ha caído en desgracia durante más de 20, 22 años, no había una aparición de una nueva molécula. Imagínense que desde el año 79 se fueron lanzando prácticamente cada año moléculas de triazoles acompañando la revolución verde y el crecimiento de los cereales, especialmente en Europa, hasta que la última molécula fue en el año 2000, el proteoconazole. A partir de ahí, más de 20 años no ha aparecido ninguna otra nueva molécula. Y este es un aspecto central porque es desarrollada de cero, es nueva directamente y es muy difícil aceptar este desafío de resucitar, fortalecer, recuperar el aspecto curativo que necesitamos a veces en el manejo de las enfermedades. Y esta molécula, Revisol en particular, acompañando al grupo de sus aliados, en este caso con Melira, nos queda bien claro que viene a quedarse y nos da una esperanza de que es posible crear con el mismo mecanismo de acción unas moléculas diferentes en su forma de actuar, en su vida útil que tenga en el campo y fundamentalmente acompañar a otros fungicidas que todavía no perdieron la posibilidad de ser efectivos. Y este es el aspecto central. Para mí es muy bienvenida esta molécula de cero y que además fundamentalmente viene a darle ese aire, ese oxígeno necesario al grupo de los triazoles que no había todavía ninguna molécula desde hace más de 20 años presentes en el mercado. Sí, Marcelo, y en cuanto a la resistencia, porque yo bien hablaba de esta movilidad que tiene esta molécula, de esta flexibilidad, ¿cómo impacta en lo que hace al manejo de resistencia? Sí, por supuesto que esto impacta muchísimo, porque ustedes saben que la emergencia de la resistencia de hongos a fungicidas no solamente es en el campo agrícola, sino también a nivel humano. Ustedes saben también que hay fallas y hay resistencias, por ejemplo, de especies de aspergillus que invaden pulmones de gente inmunodeprimida y que sin embargo los remedios y las aplicaciones de triazoles humanos no están haciendo efecto y esto es porque también se han vuelto resistentes. Es decir, la emergencia de la resistencia es un problema dramático y significativo, cambió el panorama, el escenario de toda la agricultura mundial. En Argentina, particularmente, si tuviéramos que definir cuál es el estado actual de la resistencia en el cultivo de soja, y nosotros tenemos graves problemas. Primer punto, Cercóspora Kikuchi, un hongo, una población que es resistente a las estrovirulinas, resistente con la mutación, que es un cambio genético que le confiere esa fortaleza y esa robustez, también lo es resistente a los antiguos benzimidazoles, como es el caso más común de carvendacín, y ya comienza a caer algunos triazoles, como es el caso de ciproconazole y tebuconazole, perdiendo inclusive efecto curativo. Además, Cercóspora es insensible a las carboxamidas. Y por último, y esto lo vamos a presentar dentro de muy poco, ya hay cepas de septoria, mancha marrón, que son resistentes a estrovirulina con la mutación más robusta, al igual que la que tiene Cercóspora. Este panorama, entonces, lo hace muy complejo y por eso la diversidad es necesaria para poder, de alguna manera, mantenerla activa en los propios campos. El tizón púrpura o Cercóspora es el desafío realmente permanente que tenemos nosotros como convivientes de las enfermedades de fin de ciclo. Es una enfermedad que tiene un complejo y que, por supuesto, básicamente, al volverse resistente, se hizo muy difícil su manejo y su control. Cuando nosotros hablamos de resistencia, y quiero dejarlo aquí claro, tenemos que hablar con evidencia científica y para eso están las publicaciones que los colegas y las universidades y los institutos nos obligan, entre comillas, es decir, nos exigen, en definitiva, a demostrar. Y eso, entonces, está demostrado en el mundo y está pasando en Bolivia, está pasando en Brasil, hay un cambio en el cono sur, comienza a emerger este Cercóspora, este complejo de enfermedades de fin de ciclo como protagónica para el manejo, ya pensando cada vez menos en roya asiática, algo muy impactante y muy interesante. Pero, en definitiva, ¿qué es la resistencia? En general, una enzima, que es una proteína que tiene el hongo, necesita de un sustrato, de un alimento para poder, primero, encausarse casi en forma perfecta esa unión para generar un nuevo producto. Eso es lo que ocurre normalmente cuando no hay mutaciones o cuando no hay cambios. Si uno de estos lo lleva, por ejemplo, a un fungicida, es como una llave cerradura. Digamos que la cerradura, en definitiva, es el hongo, que se conoce su combinación. En función de que se conoce su combinación, sale un fungicida nuevo, que es la llave. Si la llave encastra perfectamente en esa cerradura, asunto cerrado, quiere decir que el hongo está bloqueado, no trabaja, muere, y el fungicida es eficiente. Sucede que, en definitiva, el hongo, la cerradura, puede cambiar sus combinaciones. Y la misma llave deja de funcionar. Y entonces hay que recurrir a otras alternativas, a otras combinaciones que encastren perfectamente en esa cerradura perfecta. Bien, en este caso particular, lo que podemos decir es que realmente, al ser molécula esta revisor flexible, configurada molecularmente, para adaptarse a los cambios, parecería ser que tuviera un manojo de llaves, o una llave maestra, para soportar y seguir bloqueando igualmente los cambios que ofrezca las diferentes cepas de los hongos. Y esto está demostrado porque en Europa ya se ha demostrado que muchas cepas que son resistentes a otros triazoles, con el revisor, esta molécula nueva, comienzan a ser muy bien controladas a pesar de esas mutaciones. Entonces, esa llave cerradura hoy nos da una expectativa, una esperanza. Aparece una molécula que tiene un mecanismo de acción muy viejo, pero sin embargo es totalmente nuevo. Y entonces eso habla un poco de la resiliencia y de lo que puede hacer una compañía, pensando incluso en futuras mutaciones que puede tener el hongo, tener esa llave maestra o ese manojo de llave frente a alternativas nuevas que el hongo pueda de alguna manera aparecer. Y básicamente esa estructura que les decía de flexibilidad, de configuración, que Juan le dice FlexiPower, y de alguna manera le han puesto ese apodo, pero en realidad es que identifica cuál es el cambio o mutación y de alguna manera la molécula para encastrarse, para decirlo vulgarmente, encastrarse en forma perfecta en la enzima que tiene que bloquear, tiene distintas alternativas, cosa que otros triazoles no la tienen. Y por eso es realmente innovador en ese aspecto. Y Marcelo, yendo ya un poco más al producto per se y a los resultados, porque yo recuerdo, nosotros veníamos muy convencidos desde el equipo de desarrollo que está acá presente también, del potencial que tenía esta molécula, y siempre el desafío es, bueno, cuando salimos de casa, dentro de lo que es el desarrollo, y vamos a trabajar con los distintos referentes, vamos a trabajar en campo de productores y empezar a ver esa potencialidad. Y uno de los especialistas con los cuales trabajamos es con tu grupo, donde realmente son muy detallistas, hemos hecho muchos trabajos en conjunto mismo en la universidad y demás, y sabemos ese nivel de detalle dentro de lo que es la evaluación de estos nuevos productos, y bueno, contanos un poco cómo lo viste vos a campo, cuál fue tu primera expresión cuando te dijimos, bueno, traemos una mezcla de triazole y esterilinina, un triazole nuevo, ¿no? Exactamente fue así, porque tener expectativas de control en soja para enfermedad de fin de ciclo, de venir batallando y batallando moléculas, y decir, bueno, mirá, tengo un triazole nuevo. Y la verdad que no fue, primero, no fue ninguna sorpresa, porque era un mecanismo de acción que ya desde el año 70 está. Y por otro lado, un triazole, habiendo tantos triazoles, qué interés yo podría tener o qué expectativa podría tener si realmente era una molécula más llamada triazole en ese momento. Y realmente debo decirte y confesarte que quedé muy sorprendido, muy bien sorprendido, porque a pesar de que es un mecanismo de acción conocido, esta configuración molecular nueva que le han dado, esa resiliencia frente a los desafíos del patógeno, me parece que son claves para demostrar año tras año, nosotros hicimos realmente muchos años de trabajo con esto y también el grupo de colegas lo hizo, pero en nuestro caso particular veíamos cómo aumentaba su eficiencia de control visual mientras caían las mezclas tradicionales de estrovirulinas más triazole que se siguen usando hace más de 20 años. Y en ese aspecto, esos ensayos y esos lotes demostrativos que después fueron a ser campos comerciales, nosotros observamos básicamente una menor defoliación, una retención normal hacia el rendimiento por parte de la planta, esto se evidenció en número de granos, en peso, en tamaño, en calidad, y fundamentalmente hemos visto un excelente control de cercóspora, que justamente era el desafío que nosotros veíamos como impactante y como inclusive para futuro todavía. Sin duda, hoy con la caída de las mezclas tradicionales de estrovirulinas más triazole, uno puede distinguir claramente que este producto está, en qué parcela está, con qué color verde, su capacidad de respuesta, el mantenimiento de la sanidad por más tiempo. En fin, la verdad que esa decepción inicial que tuve se me fue por una sorpresa agradable al encontrar que había capacidad de transformar un mecanismo de acción sumamente conocido en una molécula totalmente nueva que incluso respondiera a problemas actuales que son las mutaciones de los hongos. Y más ahora que también al encontrar las mutaciones en septoria causante de mancha marrón, astrovirulina, nos sigue llamando la atención la necesidad, no solamente de innovaciones que tienen que ver con bioestimulantes, otras alternativas, inductores de defensa, sino también estas innovaciones químicas que las compañías estuvieron, digamos, aletargadas básicamente porque no salían nuevos mecanismos de acción y sin embargo, un mismo mecanismo de acción generó una nueva molécula. Así que en ese sentido puedo asegurarte que los ensayos que nosotros hemos hecho en el cultivo de soja nos han satisfecho plenamente con alta eficiencia de control y a medida, como vuelvo a decirte, como lo probamos varios años, la caída de la eficiencia del resto y el mantenimiento de esta fue notable. Sí, la realidad que bueno, eso también era lo que nosotros estamos viendo y lo interesante es un poco ver cómo eso se refleja en lo que necesita el productor, porque es nuestro usuario final y es donde nosotros siempre ponemos foco cuando traemos estas moléculas nuevas. Es ese beneficio que hoy bien decías, esa retención foliar, ese incremento de rendimiento y que vos lo hayas podido evaluar con tu equipo durante los años de desarrollo también que nosotros de este producto es más que importante. Contanos un poco ahí cómo lo viste a nivel de campo un poco más en detalle. Sí, sí, básicamente el impacto a nivel de campo fue también similar y vuelvo a insistirte, en especial hemos visto como grupo el control sobre cercóspora que es el principal desafiante, es realmente el principal desafiante y con molécula ha tenido un excelente control, un muy eficiente control y eso nos llamó la atención y eso se veía en el tercio superior, en el tercio medio y por supuesto también en el inferior en función de cómo iban acompañando el crecimiento de las enfermedades desde el tercio inferior hacia el superior. Ahora sí, de nada sirve tener una molécula nueva y que sea muy efectiva y que sea incluso una táctica antiresistencia, incorporarla, si no cumplimos las leyes clásicas de manejo integrado y no cumplimos las leyes clásicas de protección de esos fungicidas. Si esto significa respetar las dosis, alternar los mecanismos de acción, hacer las aplicaciones en tiempo y forma en el momento correcto, y acá quiero parar un poco y decirte, Juan, que todavía hay discusión respecto al momento óptimo de control y muchas fallas de control se deben a que las aplicaciones no se hacen en el momento correcto de control. En cuanto a las dosis es otro grave problema, todavía se siguen a veces aconsejando medias dosis o dosis divididas o disminuciones de dosis, pensando que el ahorro económico en la compra del negocio significa una ganancia a futuro. Y este es un engaño psicológico en realidad, porque las consecuencias ya las estamos viviendo por usar mal los fungicidas. Y usar mal significa hacerlo en el mal momento, como les decía, no hacer un programa de manejo integrado, por supuesto bajar las dosis cuando no corresponde, no incorporarlos en el momento correcto, alternar y rotar mecanismos de acción, acompañarlos con otras medidas de manejo, inclusive química, como pueden ser desde inductores de defensa, bioestimulantes o inclusive algunos que tengan que ver de origen biológico. Lo que ahora en el mundo europeo se llama bioracional, donde en ese paraguas quiere albergar a toda molécula, sustancia o microorganismo que tiene capacidad de controlar aceptablemente una plaga o enfermedad y que unido a otra medida, como por ejemplo pueden ser los sintéticos, los fungicidas sintéticos, todavía tienen inclusive una sinergia. Y en ese aspecto, para cerrarte esta respuesta, tiene que ver que en realidad tenemos que pensar en la complementación de medidas y no en la sustitución de medidas, más en esta era de los bioracionales, bioestimulantes, fitoestimulantes, controles biológicos, muchas definiciones hay presentes en el campo. Así que esta es una molécula nueva que hay que cuidarla, respeten las buenas prácticas agrícolas, hagan manejo integrado y cuidado con las dosis, cuidado con el momento de aplicación y por supuesto con no dividir las dosis, que ese es uno de los factores que más ha generado resistencia, inclusive en otros cultivos como cebada o trigo. Sí, muchas gracias Marcelo, la verdad que creo que fue un bloque más que interesante en lo que hace a la perspectiva, al producto per se, que insisto, nosotros es un gran esfuerzo traerlo al mercado, pero más allá de eso estamos contentos porque estamos trayendo una herramienta realmente poderosa dentro de lo que es el segmento de fungicidas y que viene a revolucionar, como vos bien decís, una parte que es el de los triasoles donde realmente es un cambio radical y que lo vemos en el campo en lo que hace resultados. Ahora los invito a ver un video de nuestro equipo de RID, de Ricardo Paglione, donde también va a hablarnos un poco del producto y realmente que es una de nuestras patas fundamentales, como decíamos, Juanpi ha hablado hoy, nosotros lo traemos al mercado, pero antes de llegar al mercado hay todo un equipo muy grande que viene trabajando para poder traer esta solución para el productor y bueno, tenerlo acá presente hablándonos un poco del producto también es más que interesante. Así que los dejo con este video y les agradezco a todos. Agradezco a todos, agradezco la invitación a BAF y por supuesto al grupo de fitopatología, Francisco Sautúa y Cecilia Pérez Pizá. Gracias Marcelo. Mi nombre es Ricardo Paglione, soy consultor de proyectos fungicidas en investigación y desarrollo para BAF para los países de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. En esta oportunidad estamos presentando un fungicida, Melira, que está compuesto por Revisol y por Piraclostrovín. Revisol es un nuevo triazol y Piraclostrovín es una estrovilurina y está formulado como una suspensión concentrada. El modo de acción para cada uno de los ingredientes activos es diferente, en el caso de Revisol inhibe la síntesis del ergosterol en la membrana de las células y en el caso del Piraclostrovín inhibe la respiración del hongo. La performance de Melira es superadora a todos los triazoles más estrovilurinas que hoy se conocen en el mercado, debido a que fue desarrollado para controlar septoria en el cultivo de trigo en Europa y septoria es la enfermedad más importante en el cultivo de soja en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y las otras enfermedades foliares que aparecen en el cultivo de soja hacia finales del ciclo, como puede ser el tizón de la hoja o mancha anillada y otros tipos de manchas. La eficacia de Revisol se basa en la molécula flexible que se adapta a la enzima sobre la que tiene que actuar del hongo, aún en cepas resistentes. Melira tiene registro hoy para el cultivo de soja y estamos trabajando en la ampliación de uso para maíz, maní, trigo, cebada, algodón, vid y todos los cítricos. La dosis de recomendación es de 500 a 600 centímetros cúbicos más nuestro coadyuvante Dash MSO Max y se recomienda aplicarlo cuando hay síntomas de septoria o de tizón o cualquiera de las manchas foliares producidas por hongos desde que el cultivo está en inicio de formación de vainas, se denomina R3, hasta el momento en que hay un 50% de llenado de granos que se denomina R5.4. Queremos consolidar la tecnología fungicida que hoy, sobre todo en Argentina, tiene mucho por crecer con un fungicida que supera todo lo conocido dentro de las mezclas de triazoles más estrovilurinas. Además, al contener revisol, que es un triazol desarrollado en los últimos años, se buscó que el impacto ambiental sea el mínimo posible dentro de los triazoles. La ecotoxicología de revisol es la menor de todas. Eso contribuye no solo al impacto ambiental, sino a la sustentabilidad futuro. Además, se recomienda a bajas dosis, que eso también es un aporte de importancia. Y el hecho de poder contar con un fungicida que pensamos que va a durar muchos años por tener esta característica de, frente a cepas resistentes, seguir teniendo una alta efectividad. Para cualquier consulta técnica, sobre Melira, cualquier producto de nuestro porfolio, pueden acercarse a nuestra red de distribuidores o consultar en las redes. Muchísimas gracias a Juan y a Marcelo Bárbaro.